Hablemos ahora de la crisis migratoria, la deportación de migrantes venezolanos en la frontera sur con Estados Unidos se incrementa por día tras el reciente acuerdo entre la administración Biden y México. Así es, muchos migrantes venezolanos albergan la esperanza de lograr su sueño americano aplicando a los miles de permisos humanitarios en vigor. A partir de hoy, Harold Santana se nos une en vivo y nos habla, Harold, de esta situación y cómo pueden optar los venezolanos por este parol. En efecto, saludos. Eso sería posible para muchos, pero para otros no, como estos migrantes venezolanos que usted ha visto en las imágenes, que tras haber sido contenidos por el ejército de Guatemala en la frontera con ese país y Honduras, cruzaron en estampida el puente del río Motagua burlando el control de los militares que lanzaron gases lacrimógenos a los migrantes en un intento fallido de evitar que entraran a Guatemala para luego seguir hacia México en su objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos. Las imágenes de este incidente y las de venezolanos atravesando Guatemala por las carreteras se conocen hoy cuando Estados Unidos comienza a recibir las solicitudes online para otorgar 24 mil permisos humanitarios para que venezolanos con patrocinadores en Estados Unidos puedan venir por avión, tener acceso a un permiso de trabajo y permanecer aquí por dos años. Sin embargo, a estos migrantes que usted ve en las imágenes no se les permitirá beneficiarse de este programa, pues haber entrado de forma irregular a Panamá y México los hace ineligibles. Sobre el tema explica el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional. Si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México o Panamá ilegalmente, no van a ser admitidos a los Estados Unidos y van a perder su oportunidad para participar en este proceso legal nuevo. Deberían quedarse donde están y entregar su aplicación para este proceso nuevo por el Internet que les ofrece una manera más segura para venir a los Estados Unidos en cual van a poder aplicar para un permiso de trabajo inmediatamente y que se van a poder quedar por dos años. Este proceso es gratis y los venezolanos que esperan van a poder volar directamente a los Estados Unidos. Y ese proceso incluye que el patrocinador en Estados Unidos, el ciudadano venezolano, llene un formulario I-134, que es una declaración de apoyo financiero para cada ciudadano venezolano, familiares, incluyendo menores, que el patrocinador decida representar. Esa solicitud podrá hacerse a partir de hoy en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Hace solo minutos no había detalles de cómo se haría esto. Sin embargo, ahora el Servicio de Inmigración de Estados Unidos acaba de publicar que los beneficiarios, o sea, los venezolanos, no podrán aplicar directamente a este proceso. Que la persona que es el patrocinador o el supporter debe completar la forma I-134 con el Servicio de Inmigración de Estados Unidos a nombre del venezolano que se beneficia. Y luego el Servicio de Inmigración contratará a este venezolano. Es un detalle que acaba de ser publicado aquí en la página web del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Nosotros en próximas ediciones de noticias les tendremos todos los detalles. Seguiremos pendientes.